Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Información económica en CB Noticias. La Sociedad de Agricultores de Colombia considera inviable e inconveniente para los trabajadores del campo la propuesta del gobierno sobre salario mínimo en las actividades rurales. El gremio pide tener en cuenta que muchas actividades se realizan por horas. El presidente de la SAC le envió un mensaje a la ministra de Trabajo con una crítica a la reforma laboral. El dirigente le hizo un llamado al Congreso que discutirá la reforma laboral. Ya estamos en manos de lo que las representantes a la Cámara decidan y ojalá para eso haya una buena discusión, porque como lo hemos dicho siempre, puede ser peor el remedio que la enfermedad. Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, entregó un balance de cómo va el sector asegurador en Colombia. El fraude es un problema, como lo es en todos los sectores aseguradores del mundo, pero nosotros tenemos la particularidad de que nos duele en un ramo que ustedes bien conocen y que es el famoso SOAT. Allí el fraude es realmente un problema casi que existencial. Es decir, por momentos los niveles de fraude hacen inviable la operación de ese ramo de seguros. No estamos en este instante en una situación tan dramática, pero es allí donde más duele. Durante este primer semestre, es decir, a julio del 2024, identificamos 16 mil casos de fraude en un monto superior a los 146 mil millones de pesos. Y no siempre logramos detectar a tiempo que va a haber un fraude. A veces pagamos y luego nos damos cuenta. Bruce McMaster, presidente de la ANDI, envió un mensaje a los congresistas encargados de votar la reforma laboral de que este proyecto sea archivado y se ajuste al presupuesto. Se le ha pedido al Congreso no incluir una ley de financiamiento que eventualmente termine generando mayor recesión y termine generando un impacto sobre los hogares y sobre las empresas colombianas que en este momento están apenas algunas de ellas tratando de recuperarse. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, aseguró que el gobierno tiene listos nuevos decretos sobre la reglamentación de la reforma pensional. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, anunció que vienen trabajando en la reglamentación de la reforma pensional con los diferentes decretos que se convertirán en la ruta a seguir para la puesta en marcha de esta iniciativa. Colgamos el segundo decreto que es el que tiene que ver con los nuevos fondos colectivos para manejar el ahorro complementario. Colombia ya se prepara para una producción cafetera sobre los 13 millones de sacos. La producción del año cerró en los 12,53 millones de sacos y estiman que en septiembre la cifra ascienda a 12,7 millones de sacos. De esto se exportaría el 11,7 millones de sacos, lo que llevaría a una cifra de 3,300 millones de dólares. Entre los anuncios se habló de una subasta para todos los cafeteros del país en donde hasta el momento se han preseleccionado 55 cafés para la subasta que se hará con todos los países del mundo. También se hizo oficial el lanzamiento de la nueva variedad de Cenicafé, llamada Castillo 2.0, que es más resistente a la arroya y a los cambios extremos del clima. El gasto diario promedio de los visitantes internacionales en el segundo trimestre de 2024 creció un 5,4%. El segmento en el que los visitantes internacionales realizan el mayor gasto promedio diario es el turismo deportivo, seguido por tratamientos médicos y o experiencias de bienestar y vacaciones, recreo u ocio. Entre los destinos donde los visitantes internacionales realizan el mayor gasto diario promedio se resaltan San Andrés, Bolívar y Chocó. El turismo es uno de los sectores más dinámicos y de rápido crecimiento, pero es de destacar que aquellas estrategias promovidas por los países son en parte las que pueden marcar una gran tendencia en la llegada de viajeros y la huella económica que estos dejan en los países que visitan. De hecho, en el segundo trimestre del 2024, el gasto promedio de los visitantes internacionales se ubicó en 1.354 dólares por viaje. Para el caso del gasto diario promedio, este alcanzó un valor de 94.8 dólares, mostrando un crecimiento de 5.4% al compararse con el trimestre del año pasado, que fue 89.7%. En otras noticias económicas, el precio del dólar continúa en caída. Hoy se ubicó en 4.131 pesos. El precio del dólar en Colombia para la jornada de este martes 24 de septiembre inició con un promedio de 4.131 pesos con 71 centavos, lo que representó un descenso de 23 pesos con 6 centavos en relación con la tasa representativa del mercado, que para hoy se situó en 4.155 pesos con 31 centavos. La divisa estadounidense abrió la jornada del martes a la baja, mientras los inversionistas están a la espera de los datos sobre el índice de precios preferidos por la Fed y el gasto personal en Estados Unidos. Y ahora la cifra. Entre enero y julio de 2024, la recepción de remesas sobrepasó la línea de los 6.600 millones de dólares. Hoy les presento la cifra de recaudo de millones de dólares desde el mes de abril hasta julio de este año. En abril las remesas fueron de 924 millones de dólares, en mayo 960 millones de dólares, en junio la remesa fue de 1.017 millones, mientras que en julio el recaudo fue de 1.006 millones de dólares.